Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Once Upon a Long Ago Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Once Upon a Long Ago Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Once Upon a Long Ago Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Once Upon a Long Ago Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney Y ahora me gustaría tocar la canción de Paul McCartney